Buenos días, mi nombre es Yana Martiradona, soy magíster en entomología, ingeniero agrónomo, docente investigador 2 del Instituto Doctor Arnoldo Gabaldón. Hoy les voy a hablar sobre la entomología urbana, las plagas domésticas y peridomésticas, su evaluación y su control. El ser humano ha modificado voluntariamente el entorno para satisfacer sus necesidades. El aumento de la población hace necesario la invasión de espacios naturales para el crecimiento y desarrollo de áreas urbanas. La ciudad es un ecosistema único y ampliamente artificial. La vida vegetal está compuesta por plantas ornamentales y algunos árboles frutales. La vida animal se basa en animales domésticos, sus parásitos y los humanos. Sin embargo, hay especies que han aprovechado el ecosistema urbano como hábitat. Tanto ratas, ratones, palomas, otros artrópodos, rectiles, entre otros. La entomología urbana es la ciencia que estudia los insectos plagas que se encuentran en las ciudades. Es una rama de la entomología que estudia estos insectos y otros artrópodos asociados a nuestros ecosistemas urbanos. Hay insectos de importancia médico y veterinaria, ya que son portadores o transmisores de enfermedades. Y otros son plagas de granos almacenados, deterioran nuestros alimentos. Y otros causan daños estructurales, son los llamados insectos silófagos, los que se alimentan de madera, comúnmente conocidos como termitas. El ecosistema urbano y su sinantropía. La sinantropía es el grado de asociación de los animales con el ambiente urbano. Según los grados de la misma, podemos encontrar una sinantropía obligatoria donde las especies van a depender exclusivamente del ambiente humano y sinantropía facultativa que las especies son capaces de mantener sus poblaciones estables, alejadas de las antropobioscenosis. Las relaciones de los insectos con las antropobioscenosis pueden ser directas como eptoparásitos, llamados piojos, o como los etmotófagos, chiches de cama, entre otros. Los insectos asociados a alimentos y tejidos, tales como cucarachas, polillas, poliópteros, y los que tienen asociación con animales domésticos, tanto animales de granja como mascotas, también tenemos los que están asociados con los refugios y abrigos, como las cucarachas, los pececillos de plata, los ácaros, termitas, entre otros. Las plagas domésticas, dentro de las plagas domésticas tenemos varios tipos, entre ellos se encuentran los insectos que son rastreros de importancia médica. La que figura en primer lugar es la cucaracha o las cucarachas, entre ellas tenemos varias especies, tres especies de gran importancia a nivel mundial, serían la blatela germánica, la periplaneta americana y la blata oriental. La blatela germánica es la comúnmente denominada chiripa, periplaneta americana es la cucaracha común que sale en las viviendas, que se encuentran en el alcantarillado, y blata oriental también se encuentra en el alcantarillado y en los jardines. Generalidades de estas especies, bueno, son plagas muy antiguas y presentes en todo el mundo, se alimentan de cualquier materia orgánica, son animales nocturnos, no se alejan de sus sitios de reposo, se adaptan a cualquier ambiente humano, viviendas, mercados, restaurantes, panaderías, cocinas, baños, áreas de expendio y almacenamiento de alimentos. Estos sitios tienen que proveerles de agua, alimento y refugio. Las otecas son sus huevitos, pueden contener hasta 40 huevos cada una. En algunas especies, como la blatela germánica, la hembra es ovivovípara, esto significa que ella transporta y cuida la oteca durante el periodo embronario, hasta para proporcionar agua y alimento, y seguidamente, después del desprendimiento de la oteca, es que nacen las crías. Esta oteca tiene una cutícula gruesa, protectora, que permite la sobrevivencia de los embrión, aunque la madre fallezca. Este grupo presenta metamorfosis incompleta, al igual que otros insectos, se presentan en tres etapas, huevos ninos y adultos, en condiciones ambientales favorables, un ciclo de vida puede completarse en 100 días, pero dependiendo de la humedad y la temperatura ambiental, puede fácilmente cumplirse en menor periodo de tiempo. Los métodos de control, eliminar la disponibilidad de agua-alimento, almacenar los alimentos en contenedores adecuados y tapados herméticos, limpieza de las superficies con desinfectantes, uso adecuado de insecticidas en zonas infectadas, utilizar cebos alimenticios. Como control biológico, se encuentran en las viviendas avispas de la familia Bánide, esta avispita es muy común, es indicadora de que hay cucarachas en la estructura, ellas parasitan las ovotecas, en vez de eclosionar los huevitos o los embriones de las ninfas de cucarachas, lo que salen son las avispitas adultas de las ovotecas. Es común, más de uno lo puede haber visto en su vivienda. Los chinches de cama, hasta hace poco tiempo se había pensado que estaban bastante disminuidos a nivel mundial, pero están resurgiendo. Este grupo de insectos pertenece al orden hemíctera, son hematófagos, son gregarios, son de hábitos nocturnos y están en las habitaciones humanas. Las encontramos entre los colchones, detrás de los cuadros, en los enchufes, en los equipos eléctricos. Cualquier lugar que sirva de refugio y que sea oscuro, ellos lo utilizan para huir de la luz. Salen en la noche, en horas nocturnas, cuando las personas están durmiendo, los animales, ellos salen, se alimentan y vuelven a su refugio. Son altamente reproductivos, ¿verdad? El control está basado básicamente en el aseo profundo de la vivienda, lavar las sábanas con agua caliente, el uso de insecticida, hacer una limpieza exhaustiva en las habitaciones, y en ocasiones se utiliza mucho quemar o deshacerse de los colchones viejos, porque la mayoría de las veces están dentro del colchón. Como estos parásitos, tenemos los ejemplos más importantes, pulgas, ácaros y piojas. Las pulgas aparecen cuando convivimos con mascotas como perros y gatos, sin embargo, la insalubridad de la ciudad puede favorecer el crecimiento de la población de roedores. Y a su vez, estos que son portadores de pulgas, al ofrecerles alimentos con fuentes ilimitadas de desechos de alimentos, desechos orgánicos, con la mala disposición de basuras, pues aumentan la cantidad de roedores y al mismo tiempo, directamente proporcional, aumenta la población de pulgas. La diversidad de hospedadores que presentan las pulgas irritan, tenocefalia escana y tenocefalia félix, es amplia. Las larvas de estas pulgas se alimentan de las heces de los adultos, de la sangre seca y de la materia orgánica que está presente en la piel de los pederos. Requieren de humedad mayor al 33% y son transmisores de peste bubónica, muy importante en la salud pública. Seguen apareciendo en India, Zaire, Madagascar, Vietnam, China y Perú. El control de pulgas básicamente consiste en ubicar el lugar de preferencia, en este caso el hospedador, el lugar donde descanse el perro y el gato, los rincones protegidos con cúmulos de basura, en alfombras, en sitios oscuros y húmedos. El uso de trampas atractivas para captura de adultos recién emergidos del sustrato, aplicación de insecticidas en muebles y alfombras y cama de los animales domésticos, tratamiento de los rincones y alrededores con insecticidas, baños de mascotas, con champú pulgricidas y aspirado de alfombra con frecuencia. Hay que acotar o resaltar que las pulgas tienen patas saltadoras y pueden alcanzar cierta distancia de entre un hospedero y otro, ¿ok? Para conseguir su alimento. Los piojos, terrones y fonáteras, son asociados a los humanos desde el neolítico, cuando apareció la agricultura y el pastoreo de animales, la población infantil, personas indigentes, enfermos mentales con escasa higiene, las personas que viven en zonas de guerra, desplazados, personas hacinadas, extrema pobreza, etcétera, pueden sufrir pediculosis, que no es más que el ataque de los pibos. El género pediculus incluye dos especies distintas de pibos, con diferencias morfológicas marcadas, que colonizan partes distintas del cuerpo. Pediculus capitis, el piojo del cabello, infesta la cabeza, alrededor de las orejas y la nuca. El pediculus corporis, es el llamado piojo del cuerpo, pues como su nombre indica, afecta la vellosidad corporal. El control, mejorar higiene, aplicación de insecticidas piretroides, aplicados en ropa y cuerpo, que tiene baja toxicidad en humanos, también el uso de ciertas lociones medicadas. Pitirus pubis, es la famosa ledilla, está asociado a la región púbica y anal. También puede ser encontrado en pecho y axila, barbas y bigotes. No abandonan al hospedador, no suelen desplazarse de su ubicación. Su transmisión es debida a la acción de contactos íntimos. Puede ser posible su diseminación a través de huevos unidos a pelos. Su importancia radica en que produce picaduras irritantes y molestas. Algunas personas son extremadamente sensibles, presentando dermatitis y pueden fomentar infecciones bacterianas secundarias debido al excesivo rascado sobre la superficie afectada. El control es la higiene y uso de sustancias medicadas con permetrina al 1%, entre otras. Salcostes escabeos. El otro parásito es un átaro que produce las sarnas, muy común en zonas industrializadas. Afecta a perros y gatos, también al ser humano. La afección cutánea es contagiosa y es debido a la acción de excavación de túneles bajo la piel que realiza el ácaro. Se producen en rejecimiento, una dermatitis, una tumefacción y un intenso prurito. El ácaro está dentro de la superficie de la piel, dentro de esas galerías. Y allí se va reproduciendo. Sus medidas a tomar, bueno, identificar la fuente de contagio para su correcto tratamiento y seguimiento de la academia epidemiológica. Realizar un tratamiento simultáneo a todos los contactos cercanos al paciente infectado. Lavado de manos, cepillar las uñas por el rascado. Se acumulan restos de piel con parásitos debajo de las mismas. Mejorar la higiene personal, el baño diario, el cambio de ropa, cortar las uñas, aseo de la vivienda. La ropa de cama y la del paciente debe ser lavada con agua caliente, secada y puesta al sol. Lavado seco mata el parásito. Y en caso de animales, bueno, lavado con champús y jabones medicados especiales, contrasana, jabón de azufre, entre otros. También para el control químico se usan pireptroides, benzoato de bencilio, permetrina, para uso tópico y permetrina. También puede ser usada en acción tópica o rural. Las plagas peridométricas, en este grupo encontramos abejas, avispas y hormigas. Es de hacer notar que en el exterior de las viviendas tenemos jardines. En los jardines hay plantas ornamentales que poseen flores. Estas flores tienen sustancias azucaradas que atraen áfidos, abejas, avispas, entre otras cosas. Estas himinósteras, que son insectos que siempre están a la defensiva, atacan, picando o mordiendo, causando dolor o reacciones alérgicas. Y en ocasiones las picaduras son de tal magnitud que pueden ocasionar la muerte en animales y personas. El control, localizar los nidos y aplicar insecticida líquido por muro calanular, regulador de crecimiento, entre otros. Plagas de alimentos y tejidos. Como ya dije anteriormente, tenemos plagas en los granos, productos almacenados, debido a que estos, los coliópteros y ciertos, ciertas larvas de la epidoptera, tienen aparato bucal masticador, perforan el envase plástico de los granos, del arroz, la grunosa que tenemos guardados en nuestras dispensas y los infestan. Se causan en grandes empresas donde se procesan granos y estos se encuentran almacenados en grandes silos, pueden ocasionar bastante pérdidas y daños económicos en millones de dólares. El pececito de plata también es otra plaga que tenemos en las viviendas, puede estar dentro de los libros que tenemos guardados viejos en las bibliotecas, detrás de cuadros, en la ropa que tenemos en los clósetes. Y esto, básicamente, van deteriorando nuestros bienes. Dícteros del grupo de insectos más importantes asociados al hombre. El mosquito es importante, uno de los más importantes causantes. Los mosquitos son causantes desde miles de muertes a nivel mundial, debido a que las hembras son hematófagas y a su vez son vectores de enfermedades. Tenemos tres géneros de mayor importancia, Aedes, Cules y Anófeles. El Aedes, este género, con dos representantes como Aedes albopictus y Aedes aegypti, que pueden producir fiebre amarilla, dengue, zika, shinkum cuya. El género Culex, donde tenemos a Culex quinguefasiato, puede transmitir encefalitis equina, el febre del nilo. Y en el género Anófeles tenemos los tres grandes transmisores de malaria. En Venezuela tenemos varias especies, como Anófeles aquasalis, Anófeles darlingi y Anófeles abimano. Básicamente, para realizar un control tenemos que conocer el hábito, el hábitat, el ciclo biológico, todo referente a estos insectos vectores, para poder tomar unas buenas decisiones al momento de ejercer un control humano, un manejo integrado de vectores. Entonces, primero que nada, debemos tener una eliminación de criaderos. En este caso, el criadero acuático es el que en la fase larvaria se desarrolla en un medio acuático y la adulta en un medio terrestre. Entonces, son sitios distintos y son mecanismos para actuar diferentes. O sea, métodos de control, la herbicida es cuando tratamos el agua y uso de la herbicida precisamente dentro de los criaderos o uso de microorganismos como hongos o vacilos esféricos, entre otros. Uso de mosquiteros, eso sería un control a nivel cultural para que la probación no esté en contacto con estos mosquitos durante la noche. Uso de repelentes, fumigaciones con piretroides insecticidas para tratar adultos, entre otras cosas, y reguladores de crecimiento. Pero en las zonas urbanas tenemos criaderos artificiales que son productos de los desechos mal ubicados, como el caucho que ya no se utiliza, depósitos de agua sin tapa. O sea, tenemos que hacer un estudio de la ubicación de cuál es el criadero para poder abordar. Las moscas. Las moscas se encuentran en todo el mundo y son una de las insectos más sinantrópicos que existen. Están íntimamente relacionadas a la actividad del hombre. Los desechos orgánicos favorecen su proliferación y desarrollo, ya que ellas son polífagas y se alimentan de cualquier cosa. Tenemos tres familias de importancia, múcides, california y cercofágiles. Dentro de la familia múcides tenemos a la famosa moscadoméstica. Debido a que ella está en contacto con fuentes de contaminación y luego se posa sobre las comidas y utensilios de uso doméstico, disemina microorganismos como agentes patógenos. Ya que su superficie corporal le permite a ella albergar más de 100 agentes patógenos diferentes. Desde vector mecánico de enfermedades como disentería, salmonellosis, cólera, infecciones de lepra, parastifuidea, conjuntivitis, tuberculosis, polomelitis, huevos de tenia y ácaras. Cabe destacar que la mosca doméstica, cuando se posa para alimentarse, ella reburgita parte de su contenido estomacal y luego lo reabsorbe, llevando consigo grandes dosis de agentes patógenos. Y también puede esparcirlo con las paticas cuando se posa en los utensilios domésticos. Entonces, cuando vean una mosca que se posa en el alimento y la espantan y se vuelve a posar en el mismo sitio donde estaba posada previamente, es porque ella dejó una dosis de saliva y está recuperando, porque su dieta es líquida, entonces está recuperando su saliva con alimentos. El método de control, bueno, primero que nada hay que hacer un estudio y evaluar cuál es el índice de infestación presente en la comunidad, en el galpón, en la vivienda, depende del sitio. Cuando hay demasiada presencia de moscas es un indicativo de que el saneamiento ambiental está siendo perturbado por un exceso de desechos orgánicos. Al haber mayor desechos orgánicos, hay mayor disponibilidad de alimento para estos insectos y se desarrolla más fácilmente. Acuérdense que el ciclo de vida una mosca doméstica dura nueve días. Si los desechos sólidos están en las avenidas por más de nueve días, pues tenemos un ciclo completo de mosca. Y cada mosca puede depositar en cada vez que puede hacer una ovipostura de hasta 250, 300 huevitos cada vez. Y puede depositarlo durante tres días consecutivos. ¿Ok? Entonces, es un número considerable de huevitos. El control químico, el control cultural, el control etológico y biológico, pues eso debe estar de la mano, íntimamente relacionado uno con otro. El control químico se aplica cuando las poblaciones son demasiado altas y con una sola limpieza o con colocar trampas no se da abasto y existen demasiadas. Entonces, se aplica control químico para bajar la población de una manera muy rápida. Ok. Bueno, los atrópodos tienen mayor adaptación en la ciudad. En su desarrollo, en su desarrollo, en cierto tipo de resistencia genética a los insecticidas. Dentro de la ciudad, los intradomésticos son menos numerosos que los peridomésticos. ¿Ok? Causa molestia tanto al ser humano como a los animales. Sin embargo, aún con todo el conocimiento que tenemos acerca de estos atrópodos, no modificamos nuestro comportamiento. Y nuestras actividades favorecen el desarrollo y reproducción de estas especies. Las recomendaciones y nuestras acciones deben ir dirigidas a las mejoras de las condiciones ambientales de nuestras ciudades. Las comunidades deben unir esfuerzos para cambiar la manera en que se maneja el entorno, disminuir la contaminación del aire, el suelo y agua, realizar correctas disposiciones de desechos sólidos, contribuye a mantener insectos vectores controlados. Entes públicos y privados deben tomar en consideración implementar programas de formación de recursos humanos especializados en el reconocimiento y control de insectos domésticos como estrategia para mejorar la calidad de vida y condiciones sanitarias de los centros urbanos. Recordemos que ellos proliferan y se desarrollan porque nosotros le proveemos los medios necesarios para hacerlo. Es decir, ofrecemos recipientes artificiales, tienen disponibilidad de alimentos. Esto todo lo tenemos que corregir con nuestros comportamientos. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado mi presentación. Gracias. Gracias. Gracias.